Bien, Gandhi, pues ya estamos acá del otro lado del estudio, dándole la bienvenida al presidente municipal precisamente de Trancoso, que en próxima fecha estará iniciando su feria, y me refiero al maestro Ricardo de la Rosa Trejo. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Muy bien, buenos días, pues aquí, mire, visitándonos. Un gusto saludarlo de nuevo, ¿cuál te va a dar, presidente? Debe mucho que no lo veía. Y también está con nosotros Laura Lucía de la Rosa, ella es coordinadora del certamen, precisamente que se llevará a cabo en próxima fecha, en donde van a elegir a su próxima reina, y aquí tenemos a las candidatas, que es Gaby Guerra, Beatriz Velázquez, a María José y a Carolina. Bienvenidas, chicas, muy buenos días. Buenos días, gracias. Presidente, ¿qué es lo que va a ser diferente a esta feria de Trancoso? Bueno, pues primero que se trata de una feria tradicional, ¿no? La cercanía de aquí con la zona metropolitana permite que la gente de Zacatecas, de Guadalupe, pues nos visite, ¿no? Está muy cerquita. Sí. Y tenemos ahora sí que eventos para todos los gustos, ¿no? Desde las tradicionales carreras de caballos, los gallos, el teatro del pueblo, los eventos deportivos, culturales, artísticos, todo eso, que es lo mejor de los trancoseños, en oferta para todos ustedes. Claro, que si ya tienen ustedes el programa detallado, ya está bien confirmado y todo. Sí, ya perfectamente conformado. ¿Qué artista es el mejor? Para que usted me invite a ir a Trancoso. Mire, tenemos de todo, pero por ejemplo, Saúl el Jaguar, dentro del público de la música popular, pues es un artista de muy altísimo nivel, está Nicho Hinojosa, ¿no? Que es para otro tipo de público, pero también en la popularidad. Muy interesante. Sí, así es. Entonces, están los yonics, por ejemplo, ¿no? Para que la gente viva del recuerdo también. Sí. De tal manera que tenemos para todos y de todo. Así es. ¡Gambi, cuyo salió! Así es, va a estar Gandhi cantando allá en el municipio de Trancoso. ¿No se invita al presidente? No, de antemano está invitada, claro que sí. Y también, bueno, yo te preguntaría, Laura Lucía, ¿cuándo se llevará a cabo este certamen y cuáles fueron las características que cada una de las chicas reunió para poder participar en este certamen? Sí, mira, te comento que el certamen ya es este sábado. Este sábado. O sea, estamos a dos días de que cualquiera de ellas sea la reina. Claro. Y pues básicamente en lo que nos fijamos, primordialmente que sean mayores de edad. Que sean mayores de edad. Mayores de edad, estudiantes, y pues es por lo básico. La belleza pues ya la tienen las cuatro y es lo que más, nos fijamos más en su preparación. Muy bien. Y es el próximo sábado. Claro que sí, porque ustedes son representantes de los valores y de los jóvenes allá en aquel municipio. Y yo creo que llevan muy bien en alto este mensaje, ¿no? Sí. ¿Cuál es la característica que a ti te hizo participar en este certamen? Pues más que nada la característica es, nos asignaron un valor. Y ese valor es el del respeto, entonces hay que trabajar duro en ese valor. Y le hicimos una página de Facebook en la cual lo estamos desarrollando, subiendo frases, videos, todo acerca de ese valor. Igual mis compañeras también les asignaron un valor, que es en el que estamos participando. Están trabajando ahorita. Y ¿por qué visitaría yo Trancoso aparte de los artistas y la gran actividad que van a tener en el municipio? Pues más que nada para conocer la calidez de las personas, para conocer un poco de sus tradiciones, para conocer su gastronomía, que es muy útil. Claro. ¿Qué es el platillo más exquisito que pueden ofrecer en Trancoso? El asado de boda. El asado de boda. Y lo van a estar sirviendo, obviamente, en la feria. Sí, sí. ¿Y tú qué rescatarías de Trancoso? Pues, como dice mi compañera, las tradiciones que siguen todavía. La hacienda. Con todo, la hacienda. La iglesia. La iglesia. Preciosa. Sí, claro que sí, todo. Sí. Y para ti, Carolina. Sobre nuestro municipio, pues, claro, conocer nuestra arquitectura, nuestra hacienda, nuestra cultura. La danza de los matlachines es una de las tradiciones más importantes de nuestro municipio. Y, pues, hacerles una cordial invitación a vivir nuestra feria. Claro, presidente, ¿de cuándo a cuándo se llevará a cabo esta actividad dentro del municipio de Trancoso? Es del 8 de febrero al 16 del mismo mes. Del 18. Del 8 al 16. Del 8 al 16. Y tenemos eventos que en esta ocasión hacen diferente a la feria. Por ejemplo, vamos a hacerle un homenaje a don Antonio Aguilar Barraza. Ah, muy bien. El motivo es porque él desarrolló prácticamente las mejores películas en locaciones de Trancoso, del municipio. Del casco de la hacienda. Así es. Entonces, en ese marco le vamos a entregar un reconocimiento a la familia de Antonio Aguilar. Ya nos garantizaron su asistencia. Y, por otra parte, vamos a tener un ciclo de cine. Claro. Donde se van a proyectar las mejores cinco películas, en donde se ve Trancoso. Entonces, la gente va a tener oportunidad de remembrarnos esas épocas. Todo Trancoso participábamos como extras en esas películas, ¿no? Así es. Sí. Y está Trancoso a, ¿qué? ¿20 minutos de la capital o a 15? A 15 minutos. 15 minutos, ¿verdad? Sí, estamos. Ojalá y toda la gente se desita en este precioso municipio, que en algún momento tuvimos la oportunidad de visitar mucho cuando usted fue presidente municipal en aquella ocasión. Y me parece que sí hay mucho que rescatar del municipio. Hay muchísimas actividades interesantes que se van a desarrollar, pero sobre todo, que nos demos la oportunidad de conocer esos lugares cercanos a la capital. Que cuando venga un turista, que cuando venga un turista, cuando venga un visitante, podamos llevarlo a Trancoso y que podamos mostrarle, como usted dice, los escenarios tan magníficos en donde Antonio Aguilar desarrolla sus ferias. Sí. Sus principales películas. Sus películas. Sí, así es. Le digo, tenemos otros eventos. Bueno, son tantos los eventos. Por ejemplo, está el torneo Charro. Ajá. Concentra los 16 mejores equipos del Estado de Zacatecas. Sí. Entonces, todo el mundo de la charrería va a estar ubicado en Trancoso. Desde aquí les envío un saludo. Hoy no puedo estar en la reunión que tiene la Asociación de Charros del Estado de Zacatecas, donde pensamos proponer a Trancoso como sede del Campeonato Estatal Charro del próximo año, de 2015. Sí. Desde aquí les envío un saludo a nuestros amigos los charros. Muy bien, presidente. Y para la coronación, ¿a quién vamos a tener? En el baile de coronación tendremos el Saúl El Jaguar. Ah, El Jaguar. Sí, es el próximo 8 de febrero. Muy bien. Pues ojalá y toda la gente se pueda dar cita y sobre todo este fin de semana que es la elección de la reina. Cuatro bellas candidatas, cuatro bellas representantes de la juventud y sobre todo el rescate de valores que es lo que estamos tratando de fomentar ahora en la juventud, ¿no? Sí, de hecho ahorita en el caso de la feria, nuestro propósito es de que el ambiente sea muy familiar. Sí, de que la gente vaya, tenemos seguridad garantizada. Claro. Entonces, no hay motivo para que la gente no nos visite. Claro que sí. Muchísimas gracias, presidente, por su presencia el día de hoy, pero vamos con más.